¡Quieren chavos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander, pero como Empire Y el día de hoy, bueno, claro, vieron, me acabaron de atacar, pero ya saben, poner audio, poner música Para que se pueda escuchar el maldito juego La base, ya casi la tenemos a full, ya está casi a muy poco de poder llegar a lo que es full nivel 9 Ya solamente faltan lo que son los recolectores, ya les había comentado que se viene la mejora de puros recolectores La torreta de aquí ya está mejorada, las torretas de aquí ya se encuentran también mejoradas En este caso el droideca se está mejorando, faltan dos horas para que se logre mejorar al siguiente nivel Para poder ocupar todo ese contrabando que está sobrando Ya solamente nos quedan cinco días en los cuales van a mejorar esa torreta de ráfaga y la torreta de... La torreta sónica y la podamos ocupar para que podamos reacomodar la base Ya saben que les dije que para los que son veteranos del canal No sé si se acuerdan que toda esta construcción o todo este desarrollo o diseño de base Fue hasta el nivel 7, si no mal me equivoco Entonces ya después de ahí fui aumentando lo que fue el nivel 8 Que fueron las construcciones de aquí, las dos torretas que nos dieron Y algunas otras construcciones Todo esto fue lo que fui acumulando de los niveles del 1 al 7 Así que diseñé la base y la primera base estaba así Después pasé al siguiente nivel que fue nivel... Este... Nivel... No, fue nivel 6 si no mal me recuerdo Que fue todo esto Después fue nivel 7 que me dieron otro nivel que fue lo de acá La parte de aquí fue la que me dieron Y ya después llegó nivel 8 Que nivel 8 que fue lo que hice Que fue que me dieron parte de esto Lo que fue un nuevo generador de escudo Y más aparte me dieron las dos torretas y alguna otra construcción Y no mal me recuerdo que fue también lo que me dieron el droideca pesado Y después vino nivel 9 Y ya nivel 9 pues lo distribuí en dos bases Que fue lo de acá Y se viene lo que es la última división Que de hecho ya voy a empezar a limpiar todo lo que es esta parte Ya vi que a algunas personas les molesta un poco que tenga yo la basura Ahí por ahí regada Pero recuerden Tengo un buen de droides que están pinches ocupados Así que no puedo estar limpiando la basura todos los días Son cristales gratis Pero aún así no los puedo limpiar Pero bueno A lo que venimos hoy También se encuentra el evento de los soldados no muertos Para la base imperial Ya saben que ahorita se encuentra para todas las pinches bases Ahorita están regalando muestras para todas las bases Que sean ya sean imperiales o sean rebeldes Ya sean bases bots O sean bases con la temática de Dubai Que en este caso son los edificios dorados Están regalando lo que son las unidades no muertas Para que les puedan ocupar en batalla Entre más cajones se abran Entre más cajones se encuentren durante esta temporada Durante esta semana Si no me equivoco es esta semana creo O son dos semanas de evento Bueno el punto que les van a estar regalando soldados no muertos Y les están regalando de dos a tres soldados no muertos En este caso me dieron miedo Entonces me dieron dos soldados de muestra Entonces este Ya les había comentado Que hay una especie de campaña Para los que la quieran ver Como fue hace años esa campaña Yo no la grabé porque en este caso Todavía no subía videos cuando fue lo de la campaña Pero este Fue un evento especial en el cual ustedes podían ver Como se infectaron Ya se había comentado en el video anterior Ante anterior Que se podían este Se podía hacer una tipo campaña Como la de Tatooine Pero en este caso En el cual te explican Como se desarrolla la infección En los troopers Y como fue culpa del imperio El cual fue el que infectó A todos los demás troopers Y así pues Infectó a toda la zona Y de hecho estuvo muy entretenida Para los que la quieran ir a ver Vayan al canal de Star Wars Latino Pongan ahí en los comentarios Que los mande yo Para que me de cuenta Quien fue Y ahí mismo van a encontrar la campaña Star Wars Latino Él fue Si no me equivoco El único que la subió Pero cualquier cosa Yo la vi ahí Solamente la vi Dos, tres veces Porque este Me dio curiosidad De De curiosear el canal Así que pues fue ahí Y bueno Para no hacerlas más largas Vamos a realizar Un ataque A ver si nos llegamos a encontrar Alguna base bot Con un chinguero De recursos Aún estoy enfermo Maldita sea Mi garganta todavía no se compone Así que por ahí Si ven algunos Pequeños deslinces En mi voz Es porque todavía Me sigo recuperando Si base bot Ok Bases bots Ya saben Las bases bots No tienen unidades De cuartel Aprovechen Ese bug Soltamos Los soldados Aéreos Que empiecen a hacer Todo su desmadre Soltamos uno aquí Soltamos otro aquí Y soltamos otro aquí Y guardamos uno Por si acaso Falta alguna construcción Por destruir En este caso Este Vader Va a morir Murió Vader Quedan algunos soldados Este Aéreos Destruyen La torreta sónica Tenemos al pesado Tenemos dos torretas sónicas De aquel lado Una al parecer Va a cargar ahorita El ataque Si que fue la que se quedó atrás Que no recibió Como por así decirlo La vista De que venían los Los troopers aéreos Tenemos también De este lado Tenemos un droide Que al cual Ya mató un soldado aéreo Mató dos soldados aéreos Va por el tercer soldado aéreo Pero le ayudan Sus otros dos compañeros Sueltan las torretas De cohetes Le dejaron una vida Pero minúscula Ese soldado aérea Soldado aéreo Y No me sobró uno Bueno Para que lo denemos Mientras obtenemos Los recursos Para poder mejorar ¿Qué podemos mejorar Con un millón? No Necesitamos por lo menos Otro millón Para poder mejorar Lo que son Los Lo que son Las productoras De recursos O Vamos a empezar a ahorrar Para poder mejorar El cuartel Al Siguiente Pinche Que ya por fin Casi vamos a Acumular Los tres millones Para que se venga Ese preciado Preciadísimo En dos pinches semanas Nivel 10 Así que pues Chavos Esto es un poco De información También Se vienen Las defensas Heroicas Con los soldados No muertos Te van a atacar Un chinguero De soldados Así que Espérenlo En el canal Para que puedan ver Los videos Así que ya saben Suscríbanse al canal Activen Esa Pinche campanita Que es como una Como una campana imperial Cada vez que ustedes Le dan click Cada vez que ustedes Le dan click Suena la Suena La bocina imperial Bueno Sonido El sonido De la bocina imperial Así que pues No chavos Espero que les haya gustado El video Ya saben Suscríbanse al canal Para obtener nuevas actualizaciones Y más contenido Y pues nada Por cierto Se me olvidaba El sorteo De la tarjeta De google play Para los que se quedaron Al final Un pequeño spoiler Que la siguiente semana Va a caer En un video En el cual Se va a regalar La tarjeta Pero antes Necesito hacer un video En el cual Ustedes pongan En el comentario Que quieren la tarjeta Que quieren ganar El sorteo Para que automáticamente Yo Con algún programa Que está por internet O ya sea Este Por ahí Que busque yo Haga automáticamente Un sorteo De los comentarios Que se encuentran Dentro del canal Sin Util Sin este Tomar los comentarios Repetidos Y así Para saber Quien es el que se lo va a ganar Y necesito ver Como hacerle Para que me puedan mandar Algún correo O algún mensaje privado Para que pues Yo les pueda pasar El código de la tarjeta La tarjeta va a ser De 100 pesos Por ahora No tengo mucho dinero Pero el sorteo Si lo voy a hacer Entonces en este caso Va a ser de 100 pesos Y con lo cual Pues se pueden comprar Alguna promoción Dentro del juego O si quieren Se pueden comprar cristales Vamos a ver ¿Cuánto vale el pinche cristal Más barato? Son 500 cristales Son 86 pesos Así que Si ustedes ahorran Y dicen No Yo quiero 1200 cristales Quiero comprarme otro droide Ok Van a ser 173 pesos Más 200 cristales Adicionales En este caso Me gustaría Compararles la tarjeta De 200 pesos Pero no me alcanza Así que Les voy a hacer el sorteo De la de 100 pesos Pero esperen El video Donde ustedes van a poder Comentar Y saber si pueden participar La siguiente semana Así que pues nada chavos Ya saben Suscribanse al canal Para poder participar También dentro de La Este Dentro De la Dentro del sorteo Porque Para poder Seleccionarlos El programa A huevo Los necesita Suscritos Así que pues nada chavos Ya saben Con toda esta información Nos vemos en la siguiente Con cosas nuevas Juegos nuevos Y ya saben Que la fuerza Los acompañe Bye Y larga vida Al imperio Huuu 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 Huuu